Tras concluir el proceso de adopción, Miss Baric Rogelio se convirtió en padre de un bebé que se encontraba bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, la presidenta del DIF. En el estado, la doctora Mavi Solmeda García entregó al menor y felicitó al joven originario de Playas de Rosarito, quien acudió a las instalaciones del DIF Tijuana. Hoy, Miss Baric Rogelio conoció al amor de su vida, tuvieron su primera convivencia de acogimiento preadoptivo en un ambiente lleno de amor y la ilusión de un gran futuro que los espera, compartió el DIF Baja California en sus redes sociales. Lo anterior se dio luego de pasar por un proceso de adopción, el cual inicia con la petición por parte del interesado y no debe durar más de nueve meses en resolverse de acuerdo al apartado de plazos de adopción en el portal de internet del gobierno de Baja California. Este no es el único caso de adopción monoparental. En el pasado, otros hombres y mujeres también han podido hacerlo y según sus testimonios, el trámite puede durar incluso años.